¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Para todos! ¡Muy feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y muy feliz año! Dios quiera que sea un gran año 2020 para todos. Yo estoy acá con mi hija Matilda, que ya tiene cuatro meses. Vamos a estar los cinco juntos esta Navidad y este fin de año. Lo mejor para Uruguay, lo mejor para todos. Es el momento de dar las gracias. Y yo les quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias porque sé que hay un puñado de orientales en todo el país que van a dar la lucha en los próximos años por un país diferente. Ustedes saben que tenemos que cambiar el Uruguay. Que no estamos yendo por un buen camino. Hay algunos que lo vemos claramente. Lo hemos denunciado. Y muchos otros lo han entendido. Y vamos a dar la pelea juntos. Vamos a dar la lucha juntos. Por más que al mal le moleste que digamos esto, que siempre estemos dando el mensaje, y estemos poniendo blanco sobre negro y alertando a la población, vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué pasa, Matilda? ¿Qué pasa? Por ellos es que lo hacemos. Nunca he ganado un solo peso por la lucha. Yo vivo de vender. Siempre he sido vendedor. Siempre he sido independiente. Yo vendo chocolate. Vendo dulce de leche. Vendo productos de repostería para panaderías. Vivo de eso. Gracias a Dios, de forma independiente, no le debo nada a nadie. Son mis piernas, mis brazos, los que me dan de comer. Por eso no tengo que estarme cuidando de lo que digo. Y puedo ir con la frente en alto siempre. Gracias a Vendresa en Mercadería y a los clientes, que siempre han confiado en mí, y se los agradezco, porque gracias a eso van con mi familia y comemos nosotros. Y podemos pagar las cuentas. Gracias a eso, me da la libertad de poder decir lo que digo. de poder alertarlos de lo que los vengo alertando hace años, de la entrega del Uruguay. Y por mis hijos, por los hijos de mis hermanos, por los hijos de todos ustedes, y por los nietos de todos nosotros, vamos a seguir dando la lucha. Este es mi motor. Los niños, mi familia, mi esposa, una guerrera. Gracias a mi esposa. Gracias, Paula. Gracias, Paula, por estar siempre ahí y estar conmigo y soportar estar conmigo. Que no es fácil. No es para cualquiera. Por eso me casé con una guerrera que da la lucha todos los días. Gracias a otro guerrero. Gracias a otro guerrero. que se llama Martín Terra. Este es Martín Terra. Un tipo que si estuviéramos en un país de en serio tendría una actividad destacadísima. Un fuera de serie. Este es mi amigo hermano. Martín Terra. Espalda con espalda. Dos años. Haciendo algo único en la historia. Único en la historia. Sin apoyo de nadie. Sin apoyo de ningún partido político. De ningún particular. Nadie que pusiera un peso. Solamente las convicciones. Solamente por espíritu. ¿Qué pasó, mi amor? Vamos a abrir acá. ¿Tenés calor? Solo por convicciones nos embarcamos a la lucha de juntar firmas para un plebiscito para tirar abajo la bancarización obligatoria. Está bien. No lo conseguimos. Pero hay que dar las gracias. Y yo quiero darle las gracias a Martín que me acompañó. Y yo lo acompañé a él. Y estuvimos espalda con espalda cuando tantos otros nos dieron la espalda. Y tantos nos traicionaron. Tantos se dieron vuelta. Pero hubieron más de 500 voluntarios en todo Uruguay que juntaron plata. Sacaron plata de sus bolsillos. imprimieron papeletas y juntaron firmas. Hay una reserva moral y ética en nuestro país. Hay una reserva moral y ética en nuestro país. Juntamos más de 100.000 más de 100.000 más de 110.000 papeletas nosotros juntamos más de 110.000 papeletas gracias a los más de 500 voluntarios en todo el país. A ustedes les quiero dar las gracias. Porque sin ustedes no se hubieran conseguido nada. Por lo menos dimos una señal. Esa señal que hizo que el nuevo presidente dijera que va a derogar la obligatoriedad. Yo todavía porque sé cómo actúa el Partido Nacional yo desconfío. Pero voy a estar ahí. Voy a estar ahí para controlar que eso suceda. Tengo mis dudas de que al final inventen algo en el Parlamento para que no se consigan los votos y nada suceda. Pero vamos a estar ahí y vamos a seguir luchando. Con él o con quien sea. Vamos a estar luchando para derogar la obligatoriedad de la bancarización. Para derogar el totalitarismo. Para derogar la entrega de nuestra población a la banca. Como tantas otras entregas que hay que tirar abajo. Como la de UPM. Tenemos que seguir luchando para que UPM2 no se instale. Y vamos a dar la lucha siempre porque esa es nuestra naturaleza. Vamos a dar la lucha. Siempre. Y si no soy yo va a estar Martín Terra. Y si no va a estar Martín Terra va a haber otro. Y va a haber otro. Y va a haber otro. Y todos los días va a haber otro que dé la lucha. Y entre los que pensamos similar tenemos que estar unidos. Basta de egos. Basta de personalismos. Bueno, mi amor. Ya termino. Es un mensaje navideño. Nada más. Hay que dar la lucha por ellos. Feliz Navidad para todos. Feliz Año. Y gracias por todo.